Hola, y bienvenido a este Café Boni Paranormal. Esta ocasión les hablaré sobre qué hay dentro de la Luna. Los científicos descubrieron, al fin, qué hay precisamente dentro de la Luna, una estructura, ¿no? O sea, cada uno tendrá y sacará sus propias conclusiones en base a las investigaciones que, bueno, cada uno, valer la redundancia, pueda hacer. ¿Qué descubrieron los científicos? Científicos descubren, finalmente, qué hay dentro de la Luna. Es casi igual que la Tierra. Una investigación del Centro Nacional Francés de Investigación Científica reveló la composición del núcleo interno de la Luna. Se confirmó que tiene coincidencias con el planeta Tierra. Las investigaciones dedicadas a analizar los elementos que integran el Sistema Solar continúan en la búsqueda de conocer más acerca de la estructura de la Tierra, espacio exterior y sus componentes. Recientemente, un equipo del Centro Nacional Francés de Investigación Científica, comandado por el astrónomo francés Arthur Braille, detalló de forma explícita la composición del núcleo interno de la Luna. En el artículo de investigación se presenta evidencia de la similitud que el satélite natural presenta con el interior de la Tierra, en cuanto a los elementos que las componen y la distancia desde el centro de los núcleos internos hasta la corteza planetaria a longitud de radio. La revista Nature, en conjunto con el Centro de Investigación Francés, precisaron que el núcleo interno de la Luna es sólido, presentando un radio de 258 kilómetros. El equipo descubrió que la densidad de la parte más profunda del satélite es de aproximadamente 7.822 kilómetros por metro cúbico. Esta cifra es cercana a la densidad del hierro, componente principal de la región central interna de la Tierra. Los resultados de este estudio, señala Arthur Braille, corrobora el hallazgo de la NASA en el 2011, a través del programa Apolo. En este se constató indicios concretos de un núcleo interno de la Luna similar al de la Tierra. Braille también resalta que la semejanza de los núcleos representa algunas implicaciones en la evolución de la Luna. La revista Nature menciona que la Luna en algún momento contó con campos magnéticos. La creación de esta fuerza se genera por movimiento y convección de los núcleos internos de los cuerpos espaciales, por lo que es de vital importancia conocer la composición de la zona profunda del satélite para saber el porqué de su desaparición. El informe respalda, además, un escenario de bombardeo lunar en los primeros mil millones de años del Sistema Solar. Para constatar esta conclusión podemos hablar de la vez que el proyecto Apolo halló la presencia de pequeños campos magnéticos en la superficie lunar, por lo que hay información importante para afirmar que la Luna tuvo una mayor influencia magnética. La manera de analizar la composición interna de la Luna y en general de todos los elementos del Sistema Solar es mediante datos sísmicos. Cuando ocurrió un terremoto se originan ondas acústicas. Gracias a ello se puede examinar el material de un planeta, lo que ayuda a los científicos a crear un mapa detallado del interior del objeto. La misión Apolo, realizada entre los años 1969 y 1972, recopiló datos sísmicos lunares. Sin embargo, la limitación tecnológica repercutió en la duración de las misiones y ubicación de los sismómetros, por lo que se dificultó la capacidad para analizar pequeños movimientos telúricos. A raíz de este problema, Arthur Ryle, junto con su equipo, encontraron en los experimentos con láser al espacio una forma eficiente de estudiar el perfil de las características de la Luna. Dentro de los aspectos relevantes se encontraron puntos como el grado de formación lunar en su interacción gravitacional con la Tierra, la variación en su distancia y la densidad. La Luna es el único satélite natural que tiene la Tierra, siendo además el quinto satélite más grande del Sistema Solar. Si bien aparenta ser el objeto más brillante del espacio, luego el Sol, la Luna cuenta con una superficie oscura, con una reflexión de luz similar a la del carbón. Los ciclos regulares de este influyen culturalmente en la mitología, el arte y el calendario, y esto según el sitio larepublica.com. Y muchos dirán, la Luna es un satélite natural, ese es otro tema que ya hemos tocado en el canal, que también pueden investigar ustedes mismos al respecto, y sobre el interior de la misma conencia al principio. Cada uno tendrá sus propias conclusiones, o las habrá sacado al menos. Y bueno, precisamente cuando decía, satélite natural, es o no es. Y también que, bueno, en alguna noticia salió que hay alguien ya enterrado en la Luna, podría decirse, desde el año 1999. Un terrestre que fue llevado, cuyas cenizas supongo fueron llevadas allí. Y bueno, estaría por ahí. Y ese es un tema que les dejo para que ustedes mismos investiguen. Espero que estén muy bien disfrutando el día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes van llegando. Y sé, hasta el próximo video. Adiós.